Mira, no, 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 no. Respira hondo. ¡Ahhh! ¡Me doñó! Los miles de jóvenes de entre 12 y 17 años que reciben la vacuna sufren enfermedades renales o están afectados por discapacidades intelectuales y del desarrollo. La vacuna es indicada igualmente para los que padecen cáncer, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Que ahora ellos también tengan esta oportunidad porque son personas de riesgo y volver a la escuela es necesario, así que estamos más que agradecidos, muy agradecidos. Para inocular a la población joven, las autoridades sanitarias están utilizando un lote de 3 millones y medio de dosis de la vacuna moderna donada por Estados Unidos. Esta funciona a través de la tecnología del ARN mensajero y se requieren dos dosis para una inmunización completa. ¿Puede llegar a darte algunos síntomas? Sí, sí tengo asma. Tengo miedo porque mi abuelo tenía asma también y falleció por el COVID el año pasado y también tengo miedo. El objetivo es vacunar a unos 900.000 menores antes de que la variante Delta se extienda masivamente y se repitan contagios. Estuvo COVID en agosto y lo pasamos mal. ¿Qué pasó? Contame. Estuvo 24 días aislada, no podía respirar, no comía, bajó de peso, muchas náuseas. Tuvimos que llamar al examen tres veces porque no se podía reponer. En las últimas semanas fueron detectados más de 80 infectados con la variante Delta, la mayoría viajeros que llegaron de países vecinos y de Europa. La vacunación es también la esperanza para eludir el confinamiento de olas anteriores. Y pienso que por ahí antes no me juntaba tanto con mis amigos y ahora podré invitar a mi casa a algún que otro amigo y hacer cosas que por ahí antes con la pandemia sin estar vacunado no podía. Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Argentina suma casi 5 millones de contagios y más de 105.000 muertes por COVID. Con la vacuna se esperan tiempos mejores.